¡No luchan en el estuche! ¡Ah! ¡El escorpión dorado! ¡Fase 9, el estrodo! Si ustedes están bien idiotas y no han visto, evolucioné porque estoy muy cabrón. Los poderes del escorpión dorado al parecer no tienen límites y aquí seguimos con todo, chavos. ¡Qué bárbaros! Hoy este pinche video es especial nada más para mostrarles el tamaño de mi miembro. Sí, los mejores momentos del escorpión dorado en este 2021 estarán presentes por si a algún idiota se le pasaron las cosas que fui presentando. Estos son los 10 videos más vistos en este 2021 en el escorpión dorado, en el peluche, en el estuche, en la historia de mi pinche jugosidad. Te los presentaré uno a uno de forma ascendente y además recordaremos algunos de otros momentos que valen un chingero la pena y que a lo mejor a ti se te pasaron. En el top 10, una de las morras que me cayó más de huevos en todo el pinche año, qué chingón que está entre los 10 más vistos, Jimena Zariñán al volante. No mamá, está de huevos, no quien la viera. Así toda pinche fresita con sus pinches ojitos, como de color así como de gargajo. Es que, no te arda. Así nos llevamos la Jimena y yo, güey. Está de poca madre esta morra, güey. Decían como, y me acuerdo que corrían así, me decían, no se puso el cinturón y se iban corriendo. No se puso el cinturón, no se puso el cinturón, no se puso el cinturón. La pasamos cabrón, echamos desmadre cabrón y se metió a los 10 videos más vistos de estos 2021. Anduve con nadie de ellos. ¿Cómo? ¿Entonces de quién? No me pelaban. ¿Más grandes o más chicos? Bueno, o sea, los de mi edad no me pelaban mucho, la neta. Y los grandes, no, la neta, no me pelaban nadie. Lugar 9, el regreso del pinche parásito ese de mierda. ¿Cómo se llama? Los pinches pelos rosas, todo culero. ¡Latánito! Ah, ese güey, el que vende su ropa, el que ya se cree DJ. Ya, platanito, deja de hacer mamadas, deja de estar poniendo música en fondas, güey. Y ponte a hacer reír, chingada padre. ¡Se roba carros! Se robó pinche McLaren andaba de ballet parking, güey. Según esto, presumiéndome, ese pinche video estuvo de poca padre. Nada más porque soy bien pinche carismático y porque le hice el favor de revivirle la pinche carrera. De nada, pendejo. Perdono que a pesar de que quieras entrar a internet, jamás vayas a llegar a 25 millones de seguidores. Porque a pesar de eso, nuestra amistad ha trascendido chistes de niños, rifas. Pleitos. Pleitos, cambios de tu personalidad. Son para ti. Te quiero, cabalos. Ay, ya me siento mejor. Vámonos. Ah, qué ojete. Después de ese pinche video, como que ya se me perdió un poquito el asco y hasta un poquito de cariño. Muy poco. Ya le tengo al pendejo. A ver qué nos inventamos para seguir con la pinche saga de las aventuras de Platanito y el escorpión. Sugiaranle, culero, sugiaranle. Esto es lo mejor que me han regalado en toda mi chingada vida. Y siempre las voy a conservar como si fueran parte de mí, como símbolo de nuestra unión de amistad. Siempre. Óyemelo bien. Siempre. Te amo. Desde mi barro mente que te he ido. Las flores. Mi amorita de no estaba. Ya lo imaginaba así. Te amo. A ver, pate las flores, cabrón. A chingar. Mis flores. ¿Cuáles flores? Escorpión suelto en el Estadio Azul. Ay, en el número 8. Entró, güey. No mames. El pinche deporte de pobres. El de panaderos. La sigue rompiendo. Y yo estoy muy cabrón, güey. Sí. Si hago unas pinches jugadas de te cagas. ¿Estamos de acuerdo? No mames. Tiembla, catar. ¿Qué? Sabes cobrar penales. Ah, güey. Sé cobrar penales. Ya lo voló, ya lo voló. Estoy bien cabrón, güey. Y ahí estuvo presente mi pinche jugosidad en el Estadio Azul. Arme la pinche cáscara épica ahí con mis pinches compadres también. Los amigos del escorpión. Ese pinche video estuvo chido. Qué putiza. Qué bergiza. Les ha comado ese pinche Yanny y su pandilla. No más cuando Fox Sports tenía empleados. Imagínate. Perdón, me resbalé. ¿Cómo estás? Agresivo, escorpión. No, no. Número 7. ¿Quién hubiera pensado que Patty Chapoy estaría con el escorpión dorado? Solamente un pinche dios como yo logra esos pinches crossovers inimaginables, sí. Ay, tienen minions que les abren. Ay, con Superman, eh. Nos vemos. Me saludan a Ingrid Coronado. Ah, no, ya tampoco decía. Me también acorriste, ¿no? Ah, que la... Yo que tengo que ver con todos los que se van. Y deja tú que haya aceptado. Los de los huevos que soportó Patricia. Así yo le digo, así yo le digo, Patricia. ¿Respiro? ¿Hay una técnica de respiración? Sí. ¿Cómo es? Depende. Depende de lo que... ¿Quieres acelerar el corazón? Sí. Entonces es una respiración muy rápida. Exacto. ¿Quieres calmarte? Ajá. Entonces empieza a respirar desde el bajo vientre. Subes el aire. Como si me estuviera aguantando el toque. Sí, la patia echó desmadre, cabrona huevo. Vimos una cara que no muestra muy seguido que digamos. Pero allá estuvo presente, sí. Y tiene bien pinche poquito que lo hicimos, güey. Y se metió al top 10 del escorpión dorado. ¿Qué tan poderosa eres, Pati? Soy más poderosa por lo que me callo. No por lo que hablo. Hay muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida profesional. Que ni siquiera la conoce la gente. O ya no se acuerdan. Este pinche video es uno de los que mejores comentarios ha recibido. A un pinche invitado. Yo, yo soy un pinche dios amado, güey. Yo siempre recibo comentarios bien chingones. Y propuestas de matrimonio y de sexo casual. Y de idolatría eterna y todas las cosas así. Pero cuando a un pinche invitado le va bien. Dices, ay, güey, no mames. Qué buen pedo soy que te salpico tantito. Y a la Pati Chapoy le fue de huevos. ¿A quién más le fue de huevos? A la Yuridia hace poquito le fue de cabrón, güey. La pinche gente la aplaudió un chingo. ¿Qué canción de Yuridia quieren? ¿Cuál quieren? Ninguna. ¿Pueden decir ninguna? Todos al mismo tiempo. Sí, dale, dale. Que digan ninguna a las tres. Diga, diga ninguna. Una, dos, tres. Ninguna. Diga ninguna a las tres. Una, dos, tres. Ninguna. Andrón Regarreta, este, fuera del pinche grupo de haters que tiene en Instagram. En pinche YouTube. Que fue de poca madre, güey. Porque sí le han dado con todo y le han querido hacer mala fama, güey. Pero la neta, se porta de huevos. Y la gente ahí respondió. Yo no tengo nada que ver. Ay, ustedes, eso es lo que ustedes pinche opinan. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿A qué saben las babas de Alejandra Guzmán? Que digo la verdad, ya no me llegó. Ya ni siquiera me llegó ni el olor. El Sammy, cabrón, se nos fue, güey. No mames, Sammy también. Sammy fue uno de los videos con mejores comentarios, güey. No mames, si hay una pinche. Si había una monedita de oro, era Sammy. Y no estaba hablando de cuando se petateó y que todo mundo, pues, cuando alguien se muere, todo mundo habla bien de él. No, güey. En presente, en vida, el güey de huevos se portó de huevos. Y la gente lo pinche amaba, cabrón. A ver, échate una poesía de esas, la que más te guste. Quisiera ser melón. ¿Para qué? ¿Para chuparte a qué? Es el melón. Y sí, lo recordamos a él y a todos los que se nos pinche adelantaron en el camino en este pinche 2021. Que luego están chingando la puta madre. Algunos pendejos diciendo que por qué publico materiales extras cuando alguien se nos adelanta. Porque se me hinchan los huevos, cabrón. Sí, porque a ti nadie te va a pelar cuando te mueras. Pero a la gente chingona que estuvo con el escorpión dorado, vale la pena recordarlos, aplaudirles y decirles al ratito los alcanzamos. Y si te preocupas por la economía, vas a chingas a tu madre porque yo tengo un chingo de barro, entonces no me hace falta. Esos no están monetizados, por lo menos por mí. No, bueno, ¿sabes? Unos pinches delincuentes caras de mi miembro que les reviví su carrera para que iniciaran su gira del desempleo. No, no, no estoy hablando de ningún grupo noventero, sino de estos unos pinches corrientes caras de caca que contaban chistes y que siguen contando chistes. Pero que echaron desmadre y se vinieron a confesar y a someter a la ponzoña del escorpión dorado al volante. Guerra de chistes al volante. ¡Cállate! Estamos hablando cosas pinches serias, pinche. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡777! ¡A chingar a tu madre! Llegamos a la mitad de este conteo y tenemos al pinche Eduardo Yañez, que es la exclusiva. Eduardo Yañez estuvo soltando cachetanas por todas las pinches partes. ¡No mames, güey! Estuvo muy cagado. No tengo que... Pero esta mano cuesta más. ¿Cómo crees? Te vas a ganar 10 pesos más. A ver, frota del lado de Yañez. Para que te de un... Pero le pegas bien porque me va a pegar a mí también. Pero neta, güey. ¡Sí! Él está aceptándolo. Es consensuado. ¿Cómo te va a pegar, hijo? ¡Tú dale! Tú dale una cachetada, güey. Dale una cachetada. Es consensuado. Llegamos, si así hablan mierda de mí, iban a decir que soy un culero. Está grabado que él dijo que sí. ¡Ajá! ¿Ya está? Pero quítate los lentes. A ver, con... Ponte a modo, ponte a modo. Quítate el cubrebocas. Me he cachido el culero porque aprendió a reírse de sí mismo. Y la gente hasta ahora ya le recibe las cachetadas. Y no lo andan demandando como algunos pichis delicaditas. 700 varos. 700 es lo que tengo. Por un putazo del Yañez. No, que una cachetada. Por eso, una cachetada. Así pega él. No lo critiques, pendejo. No, 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 no. Una cachetada. Órale. Pásale de este lado. Pero bien, pendejo, para que valga la pena. Dásela tú, cabrón. Tú, tú. Tú eres el experto. Tú eres el experto. Tú dásela, güey. Tú eres el experto, Yañez. A ver, ¿y por ustedes sí nos varas? Pero... Oigan, y también es de este pinche 2021 lo que estuvo muy cagado. Es que estamos en todos los pinches medios de comunicación. El escorpión dorado, fuente de información. Cuando quieran hablar, nada más, muy específico, eh. Cuando quieran hablar de música, de deportes, de política, de espectáculos, de chile. Nada más fuera, fuera de eso nada. Pero sí, todos los pinches sitios, retomando las declaraciones que su dios del internet estuvo aquí presente. Las mejores exclusivas, aquí con el escorpión dorado. Cuarto lugar, escorpión suelto en TV Azteca. A huevo, fui ahí con el pinche cara de escroto putrefacto del Capi Pérez, güey, a su pinche programa. Y luego me pasé a véngase con alegría. Y a marcar territorio, a la chingada. ¡Órale, chingada de su madre! ¡Órale! Ah, que aquí no hay COVID, ¿verdad? Aquí no hay. Estamos en una zona segura. Es un riesgo que vale la pena vivir. Oye, pero me estás mandando fotos muy insinuantes, Cintia. Porque tú me las pediste. Número tres. Ay, amablis ya de gameplay. Calor regiomontano. ¡A huevo! Sí, Monterrey de mi vida y de mi pinche corazón. Ahí le fuimos a dar la vuelta a estas reinitas gamers para que nos platicaran de todo. Sí, porque aquí están presentes todos. Nada más por curiosidad, ¿enseñan algo? ¿Eseñan algo? ¿Por qué? No, en el celular no. No, soy en el celular. El escorpión reacciona mi priv. Ay, Monterrey de mi corazón. Ahí también vivimos grandes momentos como la pinche cáscara que estuve allí presente. Mi hermano mayor, es el Big Brother. Ah, ¿y tú no te gusta hacerle a la mamada? No, no, esas cosas a mí no me gustan. No mames, voy a pedirle un autógrafo, güey. Tú eras mi Big Brother favorito. Madre, ¿qué onda, hijo de tu pinche madre? Soy poncho, sí soy poncho, ¿qué onda? ¿Perdazos o qué? Como cuando me voy a chingar al pinche Franco Escamilla. Navarro con V y doble en todas mis redes sociales. Mañana recuerden que tenemos detallitos que desayunen. Me sacaste un pelo y mi otra. Estuvo de poca madre, güey. Gracias, pinche Monterrey. ¿Alguna vez se les ha atorado un pelo así? Pues sí. Yo creo que sí. Alguna vez. ¿Cuál es la mejor técnica para quitarse el pelo? Con el gargazo. Con medalla de plata y pegándola a los 5 millones de pinches visitas, llega el pinche Palazuelos. El Roberto Palazuelos al jet. Ay, güey. Ahora sí lo hicimos a otra pinche altura. Te vas a quedar ahí en mi casa en Acapulco, ¿no? Ay, ya tienes casa en Acapulco. ¿Desde cuándo? Ay, papito, no mames. Güero, no es casa. Entonces, ¿qué es? Es una pinche mansión. Por fin alguien que está a mi nivel de padrotismo. Yo estoy acostumbrado a eso. Ustedes, porque están bien pendejos, no lo saben, pero estoy acostumbrado a eso. Y más. Y ahí estamos de madre con estos sobrecargos sumamente calificadas. Y con la plática que se armó con este pinche diamante negro. Como decía un comercial que hice una vez. Me decía. No es mi culpa que tengas que trabajar para sobrevivir. Además, el pinche palazuelos se metió por segundo año consecutivo en el top 10 de los videos más vistos del escorpión dorado. También estuvo presente el año pasado. Y ya la gente está pidiendo la tercera parte porque se arma en la pinche trilogía. A ver qué chingados nos inventamos, cabrón. A huevo. Ah, ya se destapó para gobernador. Uy, discúlpenme, cabrón. No mames. Si de por sí es insoportable, cabrón, no mames. Pinche palazuelos. A ver, a ver el escorpioncito. A ver qué quiere comer el escorpión. Otro cacabatito, dile a ver. Otras dos, otras dos. A ver, a ver qué quiere comer el escorpión. A ver qué quiere el nene. Quiero chapañita. Ay, quiere chapañita este desgraciado. A verlo. Ay, el nenorrón. Pita de su madre. Yo de pendejo toda la vida usando manos para tomar. Ay, oye, y hablando de esas sobrecargos, no mames. También ayer se fue a bailar. Se fue a echar el bailongo cuando presenté Senos de Hombre. ¡Qué roloj! ¡Qué roloj! ¡Qué bellos son mis senos! ¡Mis senos de hombre! ¡Qué preciosos son mis senos! El escorpión dorado está presente en donde se le pega su pinche gana. Y voy en pinche marco territorio donde yo quiera. Me da la oportunidad de tirar una bomba nuclear en Venga la Alegría o en Hoy, ¿Dónde la tirarías? Y ahora lo va a dar uno. ¿Adivina cuál es? ¿Adivina en cara de mí? ¿Me miran o no? ¡Ah, no saben wey! De hecho, está dentro del top 10 también de todo YouTube México. Así que disfrute. Santa Fe Clan al volante con el escorpión dorado. Con casi 8 millones de visitas. ¡Uy, no es cool! Yo me acuerdo con el pinche Quesada era humilde. Y podías hablar con él directamente. Ahora te mandan con tu pinche manager. ¡Qué perro a ti sí te hablé yo! Bueno, el pinche Santa Fe, claro. De ese pinche Tomías que les digo del 2021, de todos los videos de YouTube México. El Santa Fe sale como en 3 o 4, wey. Hijo de su fin. No mames. Sí, ya sabemos que eres un pinche delincuente carismático. Y nada más por eso te perdonamos, cara de mi miembro. Ese wey es a toda madre. Y no solamente lo topé ahí, también lo topé en la pinche fiesta esta de los influencers. De los pinches premios estos que dan ahí a cualquier pendejo. Ahí lo topé en escorpión suelto, eh. Nada, perro, pues acá andamos. ¿Tú también qué haces acá? Si estás también... Yo soy bien humilde, wey. Y luego lo del beso. ¿Qué? ¿Cuál beso? Esa pendeja. ¡Ah! ¡Esta es la bebé! No mames, mira. ¡Clásico! ¡La verga! Para ya cerrar este pinche video, el escorpión suelto, eh, vale la pena un chingo, cabrón. Porque seguimos saliendo a las pinches calles. Seguimos yendo a los pinches estadios. Seguimos yendo a un chingo de lugares que luego la gente estúpida pregunta. ¡Pinche escorpión! ¿Por qué no regresas a tus orígenes? ¡Ah! Ya naces escorpión suelto, eh. ¿Y esto qué es pendejo? Ya habíamos hablado. No es lo mismo tener talento que tener seguidores y aquí estás. Te voy a decir la verdad, me trajeron a fuerza, me pagaron. Y entonces dije, bueno, son unos pesitos. No, no es cierto. No, dicen que hasta la basura se separa, entonces viene a conocer el otro lado del tambo. Es que nada más haces con los pinches influencers. Ya no vas a los estadios. ¡Ahí está, pendejo! O en Dallas estuvimos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí está, mira, para que te toques bien mi vida, o sea, huevo! ¡Un saludo, un saludo! ¡Un saludo a tu mamá, güey! ¡Ah, no, nada más en Estados Unidos! ¡Ya no sales a la... ¡Ahí está! ¡El pinche tepito también estuve! ¡Ya sí les puedo seguir mencionando, güey! Pero me van a hacer más pinches corajes y ya, güey, ya me cagaron. Usted no me va a decir, ¿qué carajo tengo que hacer? Estos momentos y más son los que hemos vivido en este año, que se reactivaron un chingo de cosas y que el fuego del escorpión dorado sigue incendido y más pinche caliente que nunca. Más momentos random que tal vez te perdiste, aquí la jugosidad del escorpión, en su máxima expresión. ¿Cuál ya entraste? ¿O cuál? Es que tú no eres de... ¿Qué nada más has hecho el asiento para atrás? Estoy mal. ¿Nunca has echado el delicioso en un cabello? No, jamás, jamás. ¿Por qué? No, no, es incómodo, o sea... ¡Qué pendejos! ¿Quién crees que sea más verga? ¿El pinche Ezequiel o el pinche dios escorpión dorado? ¡Ah, huevo! ¡No, no es pura verga, compa! ¡Mire, ese güey trae perico en la pinche cara! ¡Oye, anda pericheando, viejo! ¡No quiere artesanal! Paulina voló desde la... Sí que desde la tercera cuerda y la pepenó de las gremias y... ¡No mames! ¡Ájale! Y entonces, tal día, desde aquí, se levantó y se le aventó y... ¡O sea, putazos limpios, güey! ¡Putazos limpios! ¡Y tú, cabrón! ¿Y tú estabas en medio? ¡Sí, dale, dale, dale! ¡No, dale, 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 dale! Hola, ¿cómo está, vecina? Hola, ¿cómo está la vecinita? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Este, fíjense que ya nos vamos a cambiar porque me voy a casar. Él es mi marido, lo que se les ofrezca. Nada más que ahorita traerla más cara porque anda trabajando. ¿Ok? Les vamos a invitar a la boda. Muchas gracias. Ya no va a entrar nadie más que él. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¡Carayate, no te herves! ¡Me estoy saliendo! ¡No le van a decir que estoy más loca que antes! Habla como pendejo. A ver, pendejo, pichita. ¡Pamá, pichita, pichita! ¡Pamá, pichita, pichita! ¡Pamá, pichita, pichita! ¡Pamá, pichita, pichita, pichita! ¡Pamá, pichita, pichita, pichita! Paco Villa, que un día te dijo... Ah, me echó frío. Fíjate, yo no veo nada de eso y hubo una vez que Henry me dijo, güey, ya le llamaron la atención a este verga. Y le digo, ¿a quién? O sea, Paco Villa, que está hablando de ti. Pues no puede ser porque, güey, somos televises y la chinga. Dije, pues, yo ni sabía ni qué pedo. El Skorpión 2022 va a estar de poca madre. Ya empezamos a grabar la nueva temporada. Y además tendremos apariciones en otras partes de este pinche universo internauta. Un pinche proyecto que en algún momento del año les voy a tener que revelar y va a estar de huevos. Y además, para todos los que les gusten los deportes de pobre, el fútbol, sí, en este 2022 va a estar cabrón. Y a ver qué chingados nos estamos inventando para romperle la pinche entrepierna a todo Qatar y a todo este pinche mundial. Así que, suscríbanse. Síganme en las redes sociales, síganme en el Tistoy, síganme en el Instagram, síganme en el Twitter, síganme en el Facebook y síganme también aquí, que estamos a punto de llegar a los 10 pinches millones de suscriptores. Eso en el peluche en el estuche y también con material extra en el escorpión dorado hechido aquí a huevo, güey. Soy el escorpión dorado, nos vamos. Feliz 2022 y feliz vida y feliz peluche en el estuche. Ha 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 Gracias por ver el video.